Nuevamente tengo un nuevo proveedor, se llama Mr. Wen. Mr. Wen me acaba de enviar este paquete por DHL, cuyo peso es de dos kilos y medio. Dos kilos y medio y viene directamente de Manamá. Manamá, Black Rai. Debe ser alguna de las tantas islas que hay cercanas a China, porque este es un proveedor chino. Sí, dice aquí, Manamá, Manamá, Black Rai. Bien, aquí tengo el paquete, vamos a iniciar el unboxing. Ya saben que el unboxing es la grabación del desempaquetamiento y colgarlo en internet. Es así como te llega a tu casa, directamente a través de DHL te llega todo esto a tu casa. Yo hice un pedido de tres pares de zapatillas. Y en el interior de esta bolsa, ustedes ya saben, en el interior de este paquete, ustedes ya saben, que vienen las cajas para armarlas. Cada zapatilla vendrá con una bolsa y creo que también te regalarán tus calcetines. Vamos a ver, aquí tengo la caja de una de las zapatillas. En este caso es de una Nike. Y vamos a proceder a sacar el primer calzado, el segundo y el tercero. Todos los productos que cualquier proveedor, en este caso Mr. Well, están en dólares. Todos están en dólares. Siempre que te pongas en contacto con ellos, tienes que preguntarle el precio por este calzado y el precio por el envío de DHL. Esta es otra de las cajas y esta es otra de las cajas. Esta es de la marca Fila, esta es una Nike y esta es una Nike. Bien, tengo tres modelos que he pedido. Vamos a ver qué más trae el paquete. Trae las respectivas bolsas para entregarlas, si las vas a vender o para regalarlas ya directamente cuando haga sus cajas. Bien, tengo tres paquetes. Cada paquete viene con sus calcetines dentro. Aquí están los calcetines. Aquí y aquí están los calcetines. Vamos a iniciar con esta primera. Vienen aquí sellados y plastificados. Yo les voy a comentar lo que me pasó con DHL. Ustedes están viendo que yo vengo recibiendo paquetes, paquetes, paquetes de diferentes proveedores para hacerles la promoción, la publicidad y hablarles un poquito de la calidad de sus productos. Mr. Wayne trabaja con la calidad top o eje, o eje, perdón, o eje, top o eje. O sea que es una de las calidades que todos y todas debemos buscar, miren, Nike, su calcetín, cuando compremos imitaciones de zapatillas. Esto es el certificado de la calidad top o eje, y aquí viene el papel, este suavecito, que va dentro, dentro van las zapatillas y después pasan a las cajas, una vez que las armemos. Este es un modelo Air, viene con una pulsera de regalo, y este es el modelo de las zapatillas Nike, son para mujer, este es el modelo 270, Air Max 270, Air Max 270, esta es la número 39, que la he pedido, es un calzado de mujer, viene con su llavecito, esta plantilla, esta parte de donde descalzan los pies, es una cápsula de aire, con lo cual va a tener una flexibilidad, una comodidad a la hora de andar. Los pasadores, o como le llaman aquí, cordones, miren la calidad, y las puntas están reforzadas. Es un material de tela, y tiene estos agujeros, que hacen que los pies se ventilen, está estampado en las puntas, y en los costados, con lo cual se refuerza la calidad de estas zapatillas. El lobo está aquí, el lobo está en este lado de aquí, lobo blanco, y lobo plateado en este lado de aquí. Se ven, en contraluz, y tiene una aplicación de un material como escarchado. Recordar que es un calzado para mujer, y está acolchado en la parte del talón, para que no nos haga daño. La lengua de estas zapatillas está adherida, está junta, está cosida, pegada al material del calzado. Yo ya les he dicho que las suelas son para cada modelo, y este es un Air Max, y aquí lo dice la suela Air Max, para este calzado. Ya lo iremos viendo cuando haga la descripción de cada uno, pero vamos a la plantilla. También va con el lobo de Air Max, del modelo de las zapatillas Nike, y también van cosidas. Aquí está, está cosido. Bien, vamos a abrir otro de los modelos que he pedido, porque este es el unboxing, y la presentación de cada uno de los productos que vienen. Yo solo sé, que cuando compras tres productos, el costo del envío es menor que el envío del día que viene. Unas zapatillas así, están por lo menos 60, 70 dólares. Salgas la cuenta a la moneda de tu país, y yo pienso, y te aseguro y sé, que sale a cuenta comprar de esta manera. Estas son las zapatillas fila, son de piel, el logo está bordado al costado en este modelo. La parte de atrás también tiene el logo, su tirador también, la lengua de la zapatilla, la lengua, también tiene el logo bordado de fila. Por todos lados está el logo de fila, que es la F, y la suela, como todas, está grabada la marca fila. Nos vamos a la suela, y por la suela encuentras el sello del logo fila. Recordar, cada zapatilla tiene una suela diferente, nunca se parecen, nunca son iguales. Los acabados en las zapatillas Nike son unas zapatillas más finas, unas puntas más delgadas, con lo cual los pies se te hacen más pequeños. Los filas son un poco más tosquitos, pero a la gente le está gustando, porque está de moda estas suelas altas, estas suelas anchas, lo cual te da la sensación de haber crecido un poco. Los pasadores o cordones también tienen que ver, miren la calidad, y las puntas, que es lo que también tenemos que ver. Por donde pasan, los cordones o pasadores son de piel, son estas lenguas con la perforación por donde va, la lengua está separada, y tiene por dentro un relleno en este color salmón, tanto así como por dentro, esta tela que hace que el pie esté más suave. Y vamos a sacar la plantilla, y en la plantilla encontramos el logo Fila, miren lo flexible que es, lo suave que es, y también está cosida. Este es el modelo Fila, este es el modelo de la marca Fila, Nike y Fila, son dos marcas diferentes, y este es un modelo que lo vamos a ver a la hora de hacer la caja, porque cada zapatilla, cada calzado va cambiando de nombre. Mr. Wen tiene el teléfono que aparece aquí, yo voy a proceder a dárselos también, es el 00, el más ya recuerdan ustedes que es el 00. El teléfono es el 8615960427772, su cuenta de Instagram, que está aquí, esta es la cuenta de Instagram, que en el casillero de información por cada video lo iré colocando. Tiene una cuenta en Facebook, que también lo pueden seguir por Facebook, más que nada seguir los modelos que va sacando, y esta es la cuenta del Facebook, el Instagram, y el WhatsApp, 008615960427772. Como lo tengo aquí en la camiseta. Yo les voy a enseñar, a través de mi teléfono, en algunos lugares se llama celular, y en otros lugares se llaman móviles. Tiene los calcetines, que en este caso son de mujer, tiene el certificado de la calidad de top OG, top, vaya, OG, y este es el otro modelo de Nike, que esta es la talla, que he pedido, 38. Lo que les decía, Nike, tiene un diseño acabado, así que como en punta, que le llaman punta de pato, y hace el pie más suavecito. Este modelo es un Air, y tiene una cápsula, aquí, se ve que es transparente. Yo, una de las cosas que les digo, que las cápsulas de aire son esponjosas, no son acrílicas, son como una goma, como un gel, que se puede ver de un lado a otro, se puede ver de un lado a otro, y la suela tiene el logo, tanto de Nike, que eso es importante. Esto vendría a ser una gamosa, una piel volteada, como le llaman aquí, y tiene tela. Tiene piel volteada, o gamosa gris, o ploma, y es de turquesa en las puntas, y en la parte para oxigenar, y darle ventilación a los dedos, tiene una tela. Es una tela perforada, agujereada, lo cual da una ventilación a nuestros pies. Este es el sello, que hay que quitar. Vámonos a los cordones. Cada modelo tiene diferentes cordones. Esta es una Nike, y esta es otra Nike. Miren, los cordones son diferentes. Hasta los cordones varían según los modelos, que también eso hay que tener en cuenta. Lo que nos interesa es que esto esté bien seguro, porque si esto se sale del cordón o pasador, va a ser difícil pasar por los agujeros de nuestras zapatillas. Esta es una aplicación en lila o morado, turquesa, gris y crema. Este es un modelo Air Max. Y vamos a quitarle la plantilla. La plantilla, si se ve, tiene perforaciones por aquí. Para hacer que respire también la plantilla, que tenga un aire la plantilla. Tiene el logo de Nike. Por detrás y por delante. Las plantillas son dos piezas. Una espuma y una piel o una tela que protege y cubre. Todas tienen que tener esas dos. Todas las plantillas que yo les voy mostrando son así. No es un solo corte que le ponen a cada una de las zapatillas. Está cosida. Esa es otra de las cosas que tienes que preguntar o mirar o fijarte a la hora de comprar. Bien, aquí tienes tres modelos que hemos pedido a este nuevo proveedor que se llama Mr. Wayne. Yo, como les dije, me voy a parar para enseñarles el móvil que ustedes marcan en este teléfono que les he dado. El 00 es el más, 86-159-6042-7772 es su teléfono. Él tiene una cuenta de Instagram. Tú lo primero que haces, añades ese teléfono a tu teléfono. Lo añades, le puedes colocar Mr. Wayne, proveedor chino, lo que tú quieras. Y luego lo buscas en el apartado de WhatsApp. Y ahí encuentras y lo ubicas. Lo saludas en español o inglés porque él sabe inglés y a través de un traductor te contesta en español. Le pides el listado de sus productos. Escoges como yo he escogido los productos. Le preguntas los precios. Te los da. Él te los da. Este es el listado que él maneja. Cada proveedor tiene un listado para cada uno de ellos. Cada proveedor, mejor dicho, se prepara un listado. Y ahí aparecen diferentes marcas. Nike, Adidas, Bank, New Balance, Horn, Jornas, Jornas, creo que se llama Jornas. Y Versace, Gucci y todo. Cinturones, carteras, bolsos, billeteras. Todo puedes encontrar a través de estos proveedores en un precio que sale en dólares. Una vez que tú has recibido la lista, tú le mandas un pantallazo o una captura del modelo que tú quieras. Una vez que has hecho la captura, él la recibe y te enviará el precio. Una vez que has pedido el precio, él te pide tus datos para que te llegue a través de DHL el paquete. Que básicamente son el nombre, dirección, provincia, ciudad, código postal, país y teléfono. Después, Western Juniors se pone en contacto contigo. No te olvides cuánto cuesta esto y cuánto cuesta el envío por DHL. Si lo pides por correo, muchas veces no llega el paquete. Lo abre a aduanas y te decomisa el paquete. Entonces, él rellena con esos datos tu voucher de DHL. No lo voy a dejar mucho tiempo porque si no sale mi dirección. Y yo no quiero ningún problema con nadie. Miren, una vez que él tiene, él arma tu... Te dice, ya lo tengo a través de un video. Este es el... Esta es la forma de trabajar de cada uno de ellos. Y aquí tengo este de aquí. Que me lo va mostrando. Conforme ellos te están diciendo, ya lo tengo. Recordar, si yo soy 32, pide un 33. Un número más para cualquier zapato que tú quieras. Así no tienes ningún problema a la hora de recibirlos. Y no te quedes descontento porque no te quede o te quede ajustado. Esta es la cuenta en Instagram que les he enseñado. Y vamos a darle click. Y esta es su cuenta en Instagram. O sea, tiene su cuenta en Instagram. Dice, Wen Fu Long, número uno. Wen Fu Long, número uno. Hay una chica como avatar, como logo. Pero este es el Instagram de Mr. Web. Mr. Wen, no Mr. Web. Vámonos al Facebook. Calidad, no se olviden. Top o G. Y este es el Facebook. Sale con otro nombre. Y ahora yo les voy a decir de mi cosecha, de mi estilo, de mi forma de informar. Que resulta que yo he recibido muchos paquetes. Entonces, en este último paquete, DHL me ha cobrado. No me ha cobrado mucho. Me ha cobrado 24 euros. Y entonces no estaba acostumbrado a pagar. Porque mi trabajo es presentar, hablar de la calidad del modelo. Comprobar con ellos que la calidad es perfecta. Que no tiene ninguna impureza. Que está todo limpio, todo correcto, todo sano. No está ni roto, ni descocido. Tiene las calidades que ellos dicen que tiene. Que es Top o G. Que es una de las imitaciones. Lo más cercano al original. Y me cobraron 24 euros. Entonces, yo he preguntado al mismo proveedor, Mr. Wen. Y le he dicho, nunca me han cobrado. Y él ha llamado a DHL y le han dicho que solo puedo recibir con mi nombre tres veces al mes. Si yo quiero recibir un cuarto paquete por DHL o que pase por aduanas aquí en España, tendré que usar el nombre de o mi hijo o un amigo o algún hermano, pero dando esta misma dirección. Yo he llamado a DHL aquí en España y me han dicho que no. Que no es así. Ellos declaran el producto por un importe. Y ese importe no puede superar al cambio de los 20 euros. Yo, por haber superado esto, que sale a 24 euros, he tenido que pagar 24 euros con 15 o con 16. Lo digo más que nada porque sé que hay mucha gente que se está poniendo en contacto con los proveedores con la intención de hacer negocio. Y ahora entiendo por qué yo hablo por teléfono con Mr. Wen y me da una cuenta para pagarle por Western Juno con otro nombre. Los pagos tienen un límite por mes, entonces hay que cambiar de nombre. El dinero llega y todo llega. Ustedes ya lo han visto. Yo siempre de cada listado procuro ver o escoger los modelos que sean más vistosos, que tengan más calidad y que sé que al precio de cambio me sale más a cuenta comprarlos con ellos. Bien, ese era el comentario que les he querido decir. Ya saben, yo no vendo, solo doy la cara, promociono los productos. Y aquí estoy. He recibido unos mensajes en los que me preguntan cuánto cuesta el envío de otros proveedores. Ustedes escriben ahí y sin miedo ellos le responden en español. Le preguntas cuánto cuesta si compro uno, cuánto cuesta el envío. Si compro dos pares, cuánto cuesta el envío. Y si compro tres pares, cuánto cuesta el envío. Del modelo que tú escojas. Tengo un amigo que acaba de pedir tres pares de zapatillas, una billetera y un bolso tipo mochila. Y todos le salen dólares, no pasa de los 100 dólares. Las tres zapatillas solo hacen como 70 y pico dólares que le ha pedido. Y le he dicho que hable con el proveedor y que le diga si tiene alguna promoción de descuento por el envío. Porque yo sé cuando si es tres pares es menos el precio que se paga por el envío de DHL. Confía y cree porque el envío por DHL no es como el envío por correo. Si yo pidiera esto por correo no me llega a mi mano. Llega el paquete abierto. En cambio DHL se preocupa. El proveedor le entrega DHL y DHL te busca, te ubica, coordina contigo la hora que estés en casa y te entrega el producto. Bien, esto es el proveedor Mr. Wen Calidad Top OG.